Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen paz con Dios porque Jesús resucitó y murió por sus pecados. Él es el pastor de la oveja por la sangre del pacto eterno. ¿Cuánto tiempo dura el pacto de Dios? ¡Ponele fecha! No tiene caducidad, es un pacto eterno. ¿Quién se mete al trono de Dios y puede decirle algo a Dios y puede decirle, no, estoy de acuerdo con tu pacto? Esto hay que revocar. ¿Quién? Nadie. El único que puede entrar ahí entró y con su mano con llaga y con su sangre diciendo, Señor, acá hay perdón de pecados y yo soy intercesor de estos varones y vamos a encargarnos de santificarle. Amén. Es un pacto eterno, hermanos queridos. Dios se comprometió y no hay quien mueva su mano. Amén. Amén.